Bueno, pues estamos... ¿Estás listo? Sí, sí. Bueno, pues estamos en el Bar La Aduana, en la Puerta de Purchena, presentando un evento deportivo que va a tener lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso, en Níjar. Raúl Tejedor, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena. Cuéntame cómo se llama el evento, de qué modalidades y todos los detalles que voy a ver. El evento es soft time y es de, no sé, hay varios tinturones que se estudiarán en Proceso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bien. ¿Y tú vas a participar aquí o no? Yo soy combate reservado. Y depende de lo que hagas este fin de semana que voy a ganar. Pelearé o no el día de hoy. Porque tú este fin de semana tienes, esto ya se va a emitir y ya habrá pasado, porque estamos a sábado por la tarde, tienes un evento importantísimo. El evento del año donde disputan mis compañeros promotores de la semana morena y yo, bueno, el campeonato de España, y yo haré esos de lunes. Bueno, mientras le cambian la pinza, muchas gracias Raúl, vamos a hablar con Ayman, que es uno de los participantes que van a tomar parte en esta velada, en este evento. Hola Ayman, ¿qué tal? Muy buenas. Ayman, ¿qué más? Ayman Jomami. Ayman Jomami, almeriense, ¿tú vas a participar exactamente en qué? En el campeonato de Andalucía en K1, profesional. ¿Qué es K1? Explica a la gente dónde es K1. Es estilo kimbosing, pero con rodillas. ¿Con rodillas? O sea, para que tenga como más sustancia, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo ves el combate? Pues ya peleé con el Murcia en Amate y... Lo veo bien, va a haber una guerra importante ahí encima del ring. Bueno, has dicho profesional, antes peleaste en Amate y has dado un salto importante en tu carrera. ¿Cuál es la diferencia? Porque en Amate peleas con tibiales y a lo mejor con menos minutos y ahora en K1 sin tibiales y más minutos y más rondas. Bueno, que tengas mucha suerte, ¿eh? Gracias. Vamos a seguir adelante y nos vamos hasta otro de los que están sosteniendo cinturón, en este caso, del campeonato de Andalucía. ¿Nombre? Yo soy de Ariel Ibañez. Ariel Ibañez, ¿almeriense también? No, yo soy de Barcelona, adosado en Almería. Me voy aquí 16 años. 16 años y vas a competir exactamente en tu combate. ¿Por qué es? Por el título de la promotora. Ajá. ¿Qué es esto de la promotora? ¿Qué es esto de Shocktime? Bueno, pues cuando una promotora es un nivel grande, un nivel importante, hace títulos privados, que es el título de la promotora en este caso. Bueno, no estamos en el nivel de Orion Fusion, pero un título de la promotora es un título importante, por supuesto. Bueno, ¿y contra quién combates? El título de la promotora es un marroquí, se llama Amir, el bachar de Marruecos, de Alejandro Bonilla, del equipo de Alibonilla. Nosotros estamos preparándonos con el 5x3 de Botoco. ¿Un aplauso favorito de los dos, quieres? Un medio para mí, soy yo, por supuesto. Bueno, sois todos muy optimistas los que competís, y además me parece muy bien. Tiene que ser así. Mucha suerte. Mucho de la verdad. Bueno, hay que decir, repito, que el combate, lo que es la velada, el evento, va a ser en Campohermoso, y con un montón de patrocinadores, el club Tejedor ha hecho un trabajo magnífico, ha movilizado a un montón de gente, y entre ellos también, evidentemente, a nuestra emisora hermana, Radio Mar Caldería, para que compita gente como, por ejemplo... Jorge Braspero. Yo, Jorge Braspero. ¿Tú en qué compites exactamente? En Caos. Y... explícanos, es la modalidad. Cada uno, como ha dicho Ayman, con glicosis, pero con rodillas. Con rodillas. ¿Y lo que hay en juego en tu combate, qué es? El título de la promotora short-time. Ah, tú también de la promotora short-time. ¿Y contra quién combate? A un chico de Melilla, que se llama David. Bueno, ¿has peleado con él alguna vez, pero...? No, lo he visto cuando se han sido en veladas, pero no hemos peleado. ¿Y quién le da más miedo? ¿Tú a él o él a ti? Yo a él. Pues nada, yo tengo mucha suerte. Bueno, hay que decir que aquí, en el bar La Aduana, hay una expectación impresionante, hay un montón de gente en esta presentación, y en los cinturones, que estoy dando a la espalda, a algunos de los combates, en los que compiten, y también a los cinturones. Me imagino que eso estará muy mal visto, pero no lo puedo hacer de otra manera. Y para terminar, muy buenas, soy David Navarro, disputo el Campeonato de España, el cinturón que está sosteniendo mi compañero Raúl. Y además hemos tenido anécdotas, ¿no? Eh, bueno, sí. Porque te iban a encasquetar aquí el cinturón, que era el tuyo, y no os he ido. Es delicioso, hasta que no lo gane, no me gusta tocarlo. Tú eres como los que van saliendo con el trofeo en el campo de cupo, y no quieren tocar la copa. Yo no lo toco hasta que no lo gane. Bueno. ¿Has dicho Campeonato de España Profesional? Sí, W2KL. Ajá. Bueno. ¿Y cómo se llega a poder competir, a hacer un combate en los campeonatos de España? Bueno, pues... Lo primero es despuntar, despuntar tu modalidad, y la verdad que ahora llevo una racha bastante buena, llevo casi la gran mayoría de los últimos combates ganado por KO. También he perdido por KO, pero he sido muy pintero, y nada, el promotor ha decidido que estoy preparado para eso, y me ha dado la oportunidad, y yo lo he aceptado. ¿Y qué te parece que esto se haga en Almería, que venga Almería, que lo organice el cruz tejedor? Me parece muy bien, la verdad, porque Almería ahora mismo, creo que de Andalucía es uno de los sitios donde más veladas se realizan. Nosotros, el short time, lo hacemos cada dos meses, tres, hay una velada en Almería. Almería para mí ahora mismo es uno de los sitios más punteros de este deporte. ¿Tu rival cuál es? Carlos García, el potro. Un rival bastante duro, muy muy duro, pero bueno, más duro que yo. O sea que lo ves, digamos 60-40 puede ser. Yo diría 90-10. Bueno, pues nada, oye, después de el compañero hablamos, a ver. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hemos hecho un poco un recorrido por cinco de las personas que van a estar ahí, confiando en que Raúl efectivamente estará en ese evento en Campo Hermoso, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Y bueno, desde Radio Marca queremos siempre estar con el deporte, queremos seguir siendo la radio del deporte y por eso estamos aquí apoyando eventos como este. Muchas gracias, chicos. Gracias.